Bueno, ahora vamos a hablar de esa polémica que decía anteriormente por el día del nicaragüense en el sur de la Florida, en Miami-Dade, la pusieron para el 26 de julio. Primero, hay dos, una que dio originalmente lo que es el condado Miami-Dade y hay otra de la ciudad de Sweetwater. La del condado Miami-Dade en un momento determinado, después dijeron no por el tema de la fecha, vamos ahora pues a analizar el tema este en profundidad. Y también tengo aquí conmigo una que acaba de enviar la ciudad de Sweetwater, firmada por el alcalde José M. Díaz, que dice que hemos estado recibiendo disímiles quejas con respecto a la entrega de la proclama que se le fue entregada por la ciudad de Sweetwater para este día del nicaragüense. Ahí la tienen en pantalla y tenemos vía telefónica al alcalde Díaz. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Félix? Muchísimas gracias. Encantado de saludar. Definitivamente, este tipo de maniobra creo que ya se ha perpetrado anteriormente y hemos recibido muchas llamadas de personas que genuinamente representan el sentir del verdadero pueblo de Nicaragua, que es la libertad y la democracia. Y en este camino, esta vía crucis que ha sufrido tanto nosotros los cubanos como los nicaragüenses, yo no voy a darle una proclama precisamente en un día tan triste como este, que asaltaron un hospital en el cuartel Moncada, matar personas y liberar a los policías. Sí, alcalde, usted ha pedido, usted pidió que le devuelvan a su oficina lo antes posible la proclama que habían extendido originalmente, ¿es correcto? Sí, señor, yo escribí una carta revocando la entrega de eso, porque creo que el día del nicaragüense debe ser el día de su libertad, de su independencia, y si vienen en personas que verdaderamente representan esos valores y esas ansias de libertad y de democracia, no vamos a permitir que estas personas estén extendiendo sus tentáculos. Alcalde, déjeme preguntarle algo. Alcalde, déjeme preguntarle algo. A las organizaciones culturales y sociales para empezar a escoger acreditándose acá en el exilio. Alcalde, ¿quiénes se le acercaron a usted para conseguir esta proclama? ¿Y alguien en específico quiso que fuera esa fecha? A mí eso me chocó un poco, pero como era el movimiento ariano, dije, bueno, tal vez coincidió por alguna razón, y se la vi entregar a un muchacho que trabaja en el estado mío, que es nicaragüense, y él la llevó, pero nunca me pareció muy coincidente la relación esta de entregar una proclama el 26 de julio, que saben que es una fecha tan triste y tan horrible para la historia. Mes del triunfo de la Revolución Sandinista y también el asalto al cuartel Molcada en el año 1953. Alcalde, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el programa y nos haya dado esta primicia, ¿no? Ahí lo tenían de nuevo las declaraciones del alcalde de Sweetwater con relación a esta polémica, a esa controversia del día del Nicaragüenza en el sur de la Florida. Hablamos de esta de Sweetwater, hay otra que tiene que ver con el condado Miami-Dade y tenemos dos invitados que vienen a hablarnos del tema. Por una parte, Judith Flores, Judith es periodista nicaragüense y ha estado anteriormente aquí ya en el programa corresponsal del diario La Prensa de Nicaragua. Y también Enrique Cortés, él es del Nicaraguan American for Democracy. Muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí en el programa. Antes de ir con ustedes, yo quiero decir esto, y hay que ser cautelosos con este tipo de tema, porque nadie puede apropiarse ni de fechas, ni de líderes, ni de palabras tampoco. Y digo eso porque, por ejemplo, no se puede, hay nombres universales como Simón Bolívar, como José Martí, no pertenecen a la revolución de Hugo Chávez ni al castrismo en Cuba. Y no podemos tampoco regalar nuestro idioma. Aquí en Miami, en innumerables ocasiones, yo le he dicho a alguien compañero, sinónimo de colega, que es parte de nuestro idioma, y dice, no digas eso, no, no. Compañero es compañero, es sinónimo de colega y no podemos regalarle el idioma español a nadie. Quería aclarar esto. Una vez que hemos aclarado esto, ahora voy con el punto de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Félix. Bueno, he cubierto esta noticia, esto es parte de una estrategia que se impulsó desde septiembre de 2013, cuando a Miami vino el diputado sandinista Eber Cárcamo, con el representante de los artistas sandinistas en Nicaragua, Osman Malmaceda, que este señor locutor, Leobardo Rueda, los trajo acá para condecorarlos, para darles un pergamino de honor, y posteriormente los llevó donde el alcalde regalado. Después de esa... Tenemos una serie de imágenes. Aquí hay una serie de... ahora usted menciona al alcalde regalado. Vamos a poner las imágenes que están ahí en pantalla. Si puede explicarme, ahí está, por supuesto, el alcalde regalado, Tomá Regalado en el centro. ¿Quiénes están a su derecha y a su izquierda? A su izquierda está el diputado sandinista Eber Cárcamo. A este personaje lo trajeron supuestamente para... porque tiene él, según dicen, el señor Rueda, que por la labor que él ha hecho a la cultura. Y el que está al lado derecho es Osman Malmaceda, el representante de los artistas sandinistas en Nicaragua, que son las personas que a través del señor Rueda consiguieron ese pergamino, y posteriormente el alcalde regalado lo revocó. Hay que señalar que después de esto, ellos, el diputado sandinista, dijo que habían ido donde el alcalde regalado a gestionar el día del nicaragüense. Lo que pasa es que eso no prosperó porque el alcalde regalado ya no abrió más sus puertas para estas personas. Quiero ir ahora con Enrique y quiero regresar a esas otras instantáneas. Una estaba con Daniel Ortega y la otra con Hugo Chávez. Ahí está la de Daniel Ortega. ¿Quién tenemos ahí? Ahí este es Osman Malmaceda. Este individuo es el presidente de los artistas sandinistas en Nicaragua. Esto es una... Este es el mismo que aparecía anteriormente en la instantánea con el alcalde regalado. Ese es el que le dio el alcalde regalado la proclama como visitante distinguido. Este fue entrado a la oficina del alcalde a través del, yo diría, le podríamos llamar el infiltrador sandinista que está delegado por el gobierno de Daniel Ortega para infiltrar a los políticos de Miami-Dade County, especialmente los cubanos americanos, y hacer una campaña de aceptación, hacerle creer al pueblo, a Nicaragua y al exilio, de que ellos son aceptados en el exilio y lo hacen a través de el deporte, la cultura, los hípicos, y todo eso ellos lo quieren controlar y dar una imagen de que son... Toda esta gente apoyan. Vamos al caso, hablábamos anteriormente de Sweetwater, Miami-Dade. ¿Qué ocurre con esta proclama? La pregunta que quiero hacer, esto del 26 de julio, ellos escogen la fecha del 26 de julio o no. Porque vamos a estar claros, es muy posible que la oficina del alcalde, en ese momento la persona que estaba encargada de eso, no sepa qué es el 26 de julio. Ok, la proclama ellos la solicitaron para el día 30. Hablando con el comisionado Barreiro, él me dice que en ningún momento a él le dijeron que la fecha era para el 26, sino para el 30, la proclama dice el 30. ¿Cuál es el argumento de estas personas que hicieron la organización de esto? Que el 26 es el día sábado, pero tenemos antecedentes de que todas las actividades relacionadas, por ejemplo, a Rubén Darío, las han hecho el día que corresponde. Es la primera vez que se hace un día sábado. Entonces, esto no puede ser casualidad porque al final de cuentas, en julio, recordemos que el 19 de julio se está celebrando la revolución sandinista y lo hacen también el 26 de julio, que es una fecha importante para la dictadura cubana y en un territorio donde cubanos y nicaragüenses son un exilio fuerte y que han vivido dos revoluciones y que Nicaragua y Cuba siempre han estado aliados. Estamos hablando de Daniel Ortega y Fidel Castro y los hermanos Castro. Enrique, el tema del condado, en un momento determinado, vemos que Sue Warren se la retira, el condado también le retira la proclama. No obstante, ellos van y hacen su ceremonia, su acto, aparecen, se toman la foto, se dan la mano, se sonríen y la proclama no existía. Algo talmente surrealista también. Ese es el problema con estos individuos, que ellos son unos sinvergüenzas, no tienen ningún tipo de pudor, se toman fotos con proclamas que les han sido pedidas que sean devueltas, que han sido anuladas, que aparte de que fueron obtenidas mediante engaños, a ellos no les importa. Ellos fueron, como pueden ver en las pantallas, tomaron la foto con una proclama inexistente, o sea, inválida. El alcalde de Sue Warren, cuando se dio cuenta del engaño que había sido objeto de su oficina, inmediatamente mandó a cancelar la proclama que ellos también ese día anunciaron como el Día del Nicaragüense. El punto de ustedes, la denuncia es que hay un grupo de personas que están trabajando aquí por debajo de la mesa, según lo que ustedes están denunciando, y querían que se pusiera ese día en esa fecha tan importante. La pregunta es, ¿para qué? Después, le dan la proclama el 26 de julio. ¿Qué hacen con eso? Esa es una forma de propaganda para el régimen. Esa es una forma de decir... Internamente, dentro de Nicaragua. Y aquí en Miami, sobre todo. A ellos les importa ganar... A ellos les conviene que se sepa porque les explota lo que está explotando ahora. Tal vez dentro de Nicaragua, sí. Precisamente porque hay ciudadanos que están valientes y que están siempre a la vanguardia. Entonces, ellos son descubiertos. Pero de otra forma, se vieran ellos ensalzados y como dándole una gran publicidad al régimen, cuando no es así. Simplemente que infiltran sin decir sus verdaderas afiliaciones saninistas. Es así como ellos involucran. Están realizados acá a través de varios trabajos que hemos publicado. Se ha visto de que... ¿Han traído respuestas por parte de ese señor de Rueda? ¿Alguna respuesta les ha dado? No exactamente a mí, pero sí dio una entrevista en Radio La Poderosa al periodista Roger Viva, donde él dice que no, que él no es una persona política, que él es una persona profesional y que esto es parte de la cultura y comunitario, pero también tenemos los antecedentes de que él ha traído aquí a estas personas. Y posteriormente, después de que trajo a estas personas los sandinistas, él recibió un honor en Nicaragua de parte de estas mismas personas y en la Asamblea Sandinista. ¿Fue homenajeado en Nicaragua por haber hecho esto aquí en Miami? Él fue homenajeado en Nicaragua, desconoclo las razones, pero sí él fue homenajeado en Nicaragua por el diputado sandinista que él trajo acá y por el mismo representante de los artistas, dándole una mención de honor. Vamos a poner rápidamente las fotografías, las instantáneas, una imagen vale más que mil palabras. Ahí tenían la primera que teníamos, de nuevo, el alcalde regalado acompañado de estos dos señores y después ese señor acompañado de Daniel Ortega en una fotografía y en la otra con el difunto Hugo Chávez. Cualquier persona que haya sido mencionada aquí en este programa, tanto el señor Rueda como cualquier otra persona, por supuesto, que tiene el derecho a réplica y puede venir y sentarse conmigo aquí en el programa a hablar de ese tema. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, algunas recomendaciones para mantenerse a salvo de los rayos durante las tormentas eléctricas que azotan el sur de la Florida. No se lo pierdan.